Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Snowrunner, un juego de simulación de transporte, se podría decir, no sé, extremo, que se ve hace poco, y he estado haciendo un poquito el tutorial y tal, la verdad es que está chunguísimo, chavales, si os gusta, calentarme la cabeza, este juego me va a gustar, de luego, he estado haciendo un poquito el tutorial para, para, bueno, quitar lo que pesa más, el aburrimiento, porque esas tutoriales siempre son un poquito, Pichipacha, a ver, y bueno, pues me he puesto ya con el camión y vamos a empezar, a ver, primero, freno de mano, pero no me ha dicho donde tengo que ir, verás que cambias de objeto, tal, 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 vale, vamos a ir tirando, ya me indicará donde tengo que ir, espero ir con el camión más rápido, a ver que tal, no sé, es que no me, a ver, donde me indica donde tengo que ir, me dice que va a la gasolinera, a ver, ¿tengo que ir a la gasolinera o qué? parece que voy a tener que ir para la gasolinera, todavía queda mucho, mucho sitio, uff, de luego queda un huevo de mapa, para llegar, a ver, a ver, pilla de Steel River, eh, reconstruí, puente viejo, dice reconstruir puente viejo, sí, río negro, aviso, no puedes salir del taller si no tienes un camión, a ver, río viejo me dice, digo yo que tengo que ir allí, digo yo, a ver, activar, ahora, 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 sí, tengo que ir allí, a tomar por saco, ok, aceptar, tengo que ir, a ver, ok, a ver, eh, mapa, tengo que ir por aquí, ah, vale, me dice, sí, 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 tengo que ir aquí primero, ¿no? uy, no, 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 por la verdad, no, quito, supongo que tengo que ir, a ver, sí, vale, sí, este es el puente, y supongo que tengo que recoger materiales aquí, ok, ahora tenemos que ir a la izquierda, a ver, a la izquierda por aquí, vamos a tirar, a ver si no se atascara tan fácil, porque la camioneta, uff, está jodida la cosa, vale, vamos a tirar para atrás, está bastante guay el juego, vale, ya está, bueno, esto ya giro, me voy a meterle caña, la verdad es que, madre mía, podrían estar un poquito más alfaltadas las carreteras, chaval, la frugoneta, uff, no sé, para atascar he tenido que usarlo cuantas veces el cabestante, chaval, cosa mala, mira cómo se, mira cómo se mueve lo de arriba, del camión, lo de lo, encima donde sale el humo y todo, está guay, está muy guay, ok, voy a ir tirando poco a poco, pues cómo se ve el calor, el humo, todo, está guay, 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 vamos a poner un poquito la primera persona, vamos a ir yendo para allá, unos 300 y pico metros, no está muy lejos, pero ya el caso es, que está, está la cosa complicada, va muy lento en estos, en estos caminos, ya supongo que será la ciudad de asfalto, digo, yo no sé, de barro, espero, iré más rápido, supongo, ahí, vale, ok, va quedando poco, no, va, voy más rápido eso, desde luego, que con el, que con la camioneta, con la camioneta, uff, iba lentísimo, chaval, tenía que poner, para no quedarme atascado, el de la izquierda, la L, vale, aquí ya empieza asfalto, bien, aquí voy a ir más rápido, ok, también supongo, vale, vale, estaba tirando así, con el gatillo, para atrás y tal, pero también puedo ponerlo en E reversa, en la R para abajo, pero, eso ya es demasiado irrealismo para mi gusto, no, estoy acostumbrado a no poner machas ni nada, si eso, hombre, la L para ir lento y que vaya potente, en los barros y todo, en los parrizales, eso sí, la que tengo ahora y tal, pero ya está, nada más, neutro, no sé, neutro, que no tiene marcha metida ni nada, pero bueno, a ver, voy a meterme por aquí, por aquí a la derecha, digo yo, no, por aquí me puedo meter, vale, voy a ir parando un poquito que me paso, vale, espera que me paso, que le doy al coche, voy a tirar un poquito para atrás, vale, y luego tiene caña, eh, le mete potencia el camión, vamos a meterlo poco a poco, ok, ya estamos, a ver, carga metida, puesta, ah, autocargar, cerrar, está asegurado y todo, ¿no? Ok, vamos a ir tirando para atrás, poco a poco, y poco a poco sin darle al coche, a ver, primero, a ver, ¿dónde tengo que ir yo ahora? Tengo que salir, he venido yo por aquí, así que tengo que seguir las carreteras de asfalto, bueno, eso está muy bien, pero creo que por aquí no podía pasar, creo, o lo mismo con el camión puedo, tampoco, no sé, ¿cómo voy a intentar pasar por aquí? Voy a intentar pasar por aquí, pero creo que no podía, lo mismo tengo que pasar por aquí, y ya pasar por aquí, a ver qué tal, mejor pasar, mejor pasar por ahí, a ver, mejor pasar por aquí, ya que si paso por aquí, por alguno de estos caminos, va a ser la cosa más larga, así que bueno, por ahí, ok, seguimos tirando para atrás, tengo que seguir esta carretera de aquí, aquí vamos a ir girando, poco a poco, a ver si le dé algo, vale, listo, menos mal que no hay tráfico, menos mal, nos quedamos poco a poco, lentos, pero sin pausa, aquí vamos a ir dando, a la derecha, ahora va un poquito lento, se nota que lleva carga, va lentito, no, no va lento, solo es por la curva, supongo, aquí vamos a poner un poquito de primera persona, tenemos que seguir el camino, ¿no? Sí, tenemos que seguir el camino, parece que, no sé si, creo que se pausa cuando pongo el minimapa, o no, no me he fijado muy bien, pero no me fío, va a ser que esté, esté conduciendo y tal, y se me vaya a la verga, se me vaya, se me rompa el camión, no vaya a ser, porque vamos a tirar punto recto, bueno, de nuevo está, está bastante guay, me va un poquito a 20 FPS el juego, ya que mi ordenado es una mierda, pero oye, no está mal, aquí con mando y todo el rollo, con un volante esto, uff, cañita pura y dura, con marchas y todo, uff, te va a calentar bien la cabeza, ok, vamos a seguir, aquí he tenido que venir antes en el tutorial para poner gasolina en la furgoneta, en la furgoneta, los malagatones, ok, a ver, por aquí no puedo pasar, no, vale, digo, a lo mejor, hombre, tampoco, hay mucha afluencia de río, eh, ahí, lo mismo con el camión podría pasar, pero bueno, vale, tengo que tirar para atrás, a ver, vamos a tirar para atrás, tengo que tirar, tengo que tirar por el camino ese de tierra, que es por donde, creo que he salido antes, si no me equivoco, que he tenido que tirar también por ese camino, que vamos a ir girando, meternos en la gasolina, solo he gastado, tío, he gastado de 240 a 217, he gastado, he gastado, ok, vamos, vamos para allá, vale, tiramos para adelante, me voy a tener que poner el camino, a ver si, con el peso y todo el rollo con el barro, a ver si nos queda atascado esto, a ver si nos queda atascadito, no sé si hay otra cámara, mira, puedo hacer pipipipi, no sé si habrá una cámara como para verlo de más lejos, ok, tampoco me he fijado, a ver, no, esto no, no sé, no sé, esto no, nada, nada, esto nada, ok, vamos tirando, parece que va más rápido que la furgoneta, va, eso desde luego, no tengo que ponerle la L ni nada, para que vaya tirando, mucho mejor, me gusta mucho pasar el camión que la furgoneta, no sé, va a tener cuidadito con no darle a nada, es más grande y todo, así que voy a tener cuidadito con eso, ok, pues tengo que seguir tirando por esta carretera y a tirar a la izquierda, para construir un puente, no sé si con esta carga ya se construirá el puente, ok, me han dicho, tiraba allá para allá a construir un puente, pero no sé si con esta carga tengo que hacer varias más para construir el puente, porque digo yo aquí, no sé si esto es madera o es hierro, parece que es hierro, pero digo yo que tendría que poner, tendría que poner asfalto y todo el rollo, ¿no? no se podrá pasar de una, el charquito todo, luego si se tiene que pasar por ahí está la cosa jodida, uff, con el charquito ese, te va a joder bien la vida, no, que ahora va lentito, eh, empieza lentito y que se me gire además, es que hago en primera persona, ok, seguimos, ahora hay que ir aquí a la izquierda, que está aquí al ladito ya el puente, ok, a la izquierda, vamos girando, aquí está el chofer, eso sí, hay poca gente, no hay nadie en las calles, una pena eso, hombre, luego pa, madre mía, uy, frena, muchacho, que te vas, ok, a ver, eh, descargar, ok, descargamos, se construye el puente mágicamente sin obrero ni nada, tal vez wey que le pusieran obreros, vale, bien, y descargar, no me deja más, ¿no? aceptar, tengo que ir, reconstruir puente viejo, vale, sí, sí, falta otra más, supuestamente, a ver, que le dé yo con el click, vale, tengo que ir aquí, y reiniciar, tener seguimiento, no, ¿dónde tengo que ir ahora? tío, chaval, que tengo que venir aquí, una castaña, chaval, tengo que ir al aserradero, ok, vale, vamos a quitar esto, a ver, tengo que venir aquí, ¿tengo que hacer dos viajes o tengo que...? o el mismo viaje, supongo que serán dos viajes, digo yo, ok, pues, espera, 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 que está esto puesto aquí, ya se ha quitado, ok, vale, a ver, supongo que tengo que tirar yo, a ver, la siguiente tengo que tirar, no sé si podré pasar por aquí, eso es lo que tengo duda, antes pasé por aquí, no sé si ir y recargar un poquito de gasolina, ahora mismo que vale, creo yo, y tengo que tirar por aquí, o tengo que tirar directamente por aquí, podré pasar, voy a mirar a ver si pudiera tirar por ahí directamente, ok, parece que ya está anocheciendo un poquito, bastante, espera, 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 a ver, voy a tirar marcha atrás, bien, ok, marcha atrás poco a poco, ok, vamos, dale caña, ¡Antonio! Ok, listo, va, va lentito de luego las curvas, eh, si fuera un poquito más rápido me podría pegar un buen leñazo, ok, pues, a ver, la primera a la derecha, en principio, seguir el camino recto, hasta llegar, son varios viejes, cagate, chaval, ¿what? ¿es cosa mía o he visto un bicho? ¿he visto un animal o ha sido de imaginación mía por ahí? de reojo lo he visto, ahora ha sido de imaginación, no sé si habrá animales, a ver, tengo que tirar aquí a la derecha, me he pasado un poquito, ok, vamos, me voy a meter caña, ok, mmm, ya de luego, ahora si no se me queda atascado, ya pesa menos y tal, no sé si, a ver si se puede quedar más atascado o qué, no, parece que va de maravilla, va de maravilla, sin peso, parece que incluso va un poquito más rápido sin peso, por aquí, por estos barrizales, más a trescientos y pocos metros está, uy, uy, que hago drifting, el camión se puede romper, he visto, se puede dañar el motor, se pueden dañar diferentes cosas, parece que por aquí puedo pasar, digo yo, no, a lo mejor con la furganta no, pero el camión, a ver, no parece que esté muy profundo, ¿no? vamos a arrastrar un poco, na, perfectísimo, chaval, pasa perfecto, sin problemas, ok, pues seguimos, tengo, ya he gastado, me quedan 198, 240, de luego tiene más velocidad, aquí en el camión, el otro tenía un 1.2, y este tiene un 7 y pico, 8, sube a veces, me está guardando, estamos ya al ladito, estamos ya cerquita, 180 y pico metros, venga, a ver si terminamos de construir este puente, una barca por aquí, el hombre, en medio del campo, con la naturaleza, para luego irse aquí, al, a la derecha, al, al, al lago, a pescar, con truchas y salmones, roqueto tiene pinta de hacer frío, de ser por el norte, tiene pinta, a lo mejor sea de la madre rusia, tampoco lo sé, a ver, dice, tablones de madera, si, tablones de madera, ok, si, tablones de madera, dice, a ver, si, si, que sigo un poquito más, vale, si, aserradero, esto será aserradero completamente, no, pero a ver, me salen aquí dos, mierda de estas, mira, tengo, quita, a ver, quita, 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 fuera, tengo un camión, uy, tengo el camión, y tengo, el coche, supongo que en el futuro, a lo mejor puedo comprar más mano de obra, o, como va eso, vale, bien, aquí, digo yo, a la izquierda, este de aquí a la derecha, lo voy a dejar, digo yo, no sé, esos son tablones de madera, o que son, no sé, supongo que tendría que llegar aquí, y luego coger y marcha atrás y coger el remolque ese, o, o como, o son dos cosas totalmente diferentes, no sé, tablones de madera, cero de dos, mmm, a ver, gestionar carga, vale, afectar, autocargar, uh, puedo cargar dos, ah, amigo, yo pensé que tendría que hacerlo dos viajes, pero son dos de madera, mmm, very, 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 very nice, chaval, muy, muy bien, me quedan 190 litros de gasolina, yo creo que voy sobrado, no he gastado casi nada, de 240 a 190 he hecho ya un veje de ida de vuelta, así que de maravilla, espera, 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 no puedo salir por ahí, no puedo salir por ahí, vale, tengo que dar media vuelta, salir por aquí, tirar a la izquierda, ok, media vuelta, estaba viendo la valla y digo, no puedo salir por aquí, pues no, no puedo salir por aquí, ok, tenemos marcha atrás, y salimos por aquí, vale, izquierda gestiona carga, no, no, ya la ha gestionado, ok, tengo dos tablones de madera, y vamos a llevarlos a la de reserradero, ok, izquierda, poco a poco, vale, lo bueno es que por lo menos, va lentito y tal, pero no toca tanto la moral, como con la furgoneta, que antes me ha tocado la moral, cosa mala, uff, para, 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 para atacar, y va lentísima, pero aquí va mucho mejor esto, vale, ya ha encendido las luces y todo, se van viendo las luces, ya va anocheciendo, mira, el charco lo pasa como nada, chaval, y el río encima también, lo pasa como la seda, aquí vamos a poner un poquito de primera persona, vamos a ir variando un poquito, el balamús y que todo, no sé si aparecerán, tirónaco, acaba de pegar, tirónaco, tirónaco, vale, bien, 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 vale, no sé si aparecerán animales o qué, vamos a ir tirando, tenemos que cruzar, nos queda ya poquito para llegar, izquierda, izquierda, y supuestamente con eso ya completaremos el puente, es fácil, la verdad, me parece, sincero, sencillo digo, entrega en el puente viejo, tablones de madera, cero de dos, aunque que llevo aquí dos cargados, está muy bien, yo pensé que tendría que hacer dos viajes, pero solo uno, ok, vamos a meterle un poquito, no mucha caña, no vaya a ser que se ha atascado o algo, así que atascadito, en lo mismo le tendría que haber metido un poco más de caña, porque ahí se ha relantezado bastante, y me ha dado miedo, de que se quede arrepillado, porque, hombre, tengo cabrestante, y todo el rollo, creo, ¿no? en la furgoneta lo tenía, ¿no? al mismo aquí, no, sí, no sé, no sé, ya lo probaremos, si hace falta, ahora mismo lo tengo, y tengo que dar rescate, y aparezco, no me acuerdo al mismo dónde, en algo rando, o en el último punto, donde guardó, o no sé, y tengo que hacerlo otra vez, todo de nuevo, ah, mira, que guay, chaval, mira, parece la gasolina que me queda, pero son dos, dos depósitos, sí, sí, son dos, cágate, está guay, está guay, oye, hay la gasolina y todo, guay, 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 ok, ya va quedando poco para llegar, vamos a poner la primera persona, tenemos que girar a la izquierda, ok, izquierda, por lo menos no tengo que hacer stop ni nada, lo bueno es que no haya gente ni nada, no tengo que hacer ni stop, ni cede al paso, tengo la carretera para mí solito, me quedo ahí metiendo la caña, venga, queda poquito para llegar, a ver si, uy, cuidado, cuidado que se me va yendo, vale, voy a controlarlo un poquito, no voy a hacer que se me vaya esto, a tomar por saco, se me rompe el camión, y la carga se queda nada, de entregarla, y no cobro, ni se termina el punto, y tengo que empezar otra vez de nuevo, y sería un madre, un suplicio, un suplicio, bien grande, y gordo, ok, vamos, lo dejamos, ya está, freno, a ver, gestionar, descargar, se descargan los dos automáticamente, ok, vale, ya terminan, y se asfalta, sin asfalta, automáticamente, le hacen las líneas y todo ya, cállate, ok, nuevo rango de conductor, ok, dinero, experiencia, si, lo ves, todos los juegos, ok, has, eh, reparado el puente, y completado tu primer contrato, ahora la, la ciudad, perdón, mi móvil, mi, mi mando está un poco en la mierda, y lo muevo un poco, y se va la caca, eh, primer contrato, ahora, eh, la ciudad, es, está conectada, es, se ve un poquito raro, conectada con el resto de la región, es hora de, encontrar el taller, para, está marcado en el mapa, objetivo, encontrar el taller, ok, vamos a encontrar el taller, a ver, donde tengo que ir yo, donde está el taller, está marcado en el mapa, no lo veo, eh, supongo que tendré que, ver el taller, sí, ah, hostia, hasta tomas por culo, eh, agámate, a tomar por saco, después voy a meterla ahí, vale, supongo, tengo que seguir, sí, tengo que seguir bastante rato, la ruta, ok, tengo que seguirla, no tengo que desviarme durante un buen rato, vamos para allá, ahí en medio de la noche, con toda la bruma, y las, eh, farolas, alumbrando, vale, si tampoco mucha prisa, no sé, es que la cague, pero va, da yuyo, eh, y por aquí, chaval, si te aparece un cocodrilo o algo, si no vas con coche, o con camión o algo, o la monja, si te aparece algo por ahí, por la carretera, la niña de la curva, da yuyito, eh, aquí de noche, chaval, faltarían más coches, a lo mejor, chaval, parece esto un juego de miedo, en vez de un juego de, de transporte, de tal, vale, voy por buen camino, sí, después seguir, what, joder tío, en serio, qué mierda, me parece, me parece una mierda, bien grande y gorda, en serio, really, y por dónde paso yo, si no me dejas, tronco, dónde puedo pasar yo, tendría que desviarme, y pasar por aquí, digo yo, y terminar por aquí, y pasar para acá, digo yo, pero, está cerca, no está, eso es de luego, tengo que venir aquí, madre mía, parece que voy a tener que desviarme, ¿no? tiene pinta, cágate, Antonio, y te voy a quedar muchas zonas, por desbloquear, supongo que aquí habrá otro puente, ¿no? digo yo, otro puente por aquí, otro puente por aquí, seguramente, más puentes, vale, a ver, entonces, ¿por dónde paso? ¿me dais una lancha? ok, a ver, pues, vale, supongo que tendréme a dar media vuelta, porque no hay otro camino por ahí, pues está la cosa jodida, ¿eh? no voy a poder dar la vuelta, uy, 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 le da un toque, chaval, uy, uy, vamos a dar la media vuelta aquí, es la primera hostia que le doy, ok, no tiene que haber ningún problema con el árbol, así, deforestamos un poquito, que no crezcan tantos pinos, que si no, nos dan más oxígeno, a ver, vale, uy, menos mal que no se me ha roto nada, vale, pues a ver si tirando para acá, para la izquierda, llego, ok, seguimos, cuidado, que se me va, ahora la izquierda, ya, 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 chaval, madre mía, yo he sido un cagado para todos estos juegos, de miedo, creo que he escuchado un lobo, como, mi dilema es, tengo las luces puestas y todo el rollo, pero ¿puedo ponerlas largas? para ver un poco más, porque tampoco, entre tanta niebla y todo el rollo, chaval, no ven a mierda, a ver, pues tengo que seguir por aquí, sí, esto es de, de, esto es de tierra, pero esto aquí parece que ya empieza el asfalto, ¿no? vamos a ir tirando, ya tengo 161 galones, 160 litros me quedan ya, vale, pues hay que seguir, tirándole, hay un pino aquí en medio, pero bueno, paso por encima, como si nada, como si la mantequilla, vale, parece que hay más farola ahí, y supongo que empieza entonces de verdad, la, el asfalto, vale, aquí ya se empieza a atascar un poquito, eh, aquí ya empieza a ir lentito, vale, ya está, ya empieza a ir rápido, bien, parece el mafia 3 esto, con tanta, tanto pantano, chaval, madre mía, sale un alegato o algo, vale, parece que hay una casa por ahí, a la derecha, y todo el rollo, vale, sí, ya aparece la misión, que ya estoy cerca, ok, pues seguimos tirando, ahorita ya, parece que aquí ya dejan de estar, una casita por aquí, para la derecha, a ver, esto tengo que seguir tirando, ahora se termina el asfalto, empieza otra vez, la, la tierra, chaval, madre mía, madre mía, este juego, qué dolor, lo que le costaba, en serio le costaba tanto al alcalde, de aquí, poner asfalto, más asfalto, tío, cedio, y luego gastar, gasta, el camión, madre mía, uff, gasta cosa mala, bueno, pues vamos siguiendo, seguimos tirando, para allá, bueno, tengo que tirar por aquí, por este desfiladero, a ver si no me atacan los pantitos, típico medio este, la verdad, así desfiladero, una emboscada y tal, tipo red dead, a ver, espera, que me paso, va, de verdad, tengo que seguir por aquí, disparece, eso, o lo mismo, tengo que girar, porque aquí hay agua de la buena, creo que voy a tener que tirar para allá, eh, que ahí parece que no se puede pasar, no me fío, así que voy a tirar para la izquierda, ok, vamos a darle caña, vamos, a ver si ahora no se me atasca, que se me atasca, eh, cuidado, madre mía, vale, a ver si salimos de esto, de este apuro, recuerda que puedes usar la caja de cambios, vale, eso es la caja de cambios, a ver si así va mejor, irá más lento, pero, va más lento, pero, tira, 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 eh, cágate que tira, tira, tira el cacharro, ok, vamos poco a poco, a ver, ya supuestamente, he pasado eso, así que a ver si así puedo meter un poco más de caña, tampoco, eh, no te creas, va lentito, vale, ya empieza a meterle caña, empieza a ir rapidito, eso que es, what, a lo mismo si se podía pasar por ahí, eh, cágate, a lo mismo si se podía pasar por ahí, parece, no sé, vale, en principio está aquí al ladito ya, esto, y esto no sepa qué es, a lo mismo, esto era una rota alternativa, chuchuchuchuchu, tira para atrás, tira para atrás, y, y, hay un, hay un, tira, tira, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira, 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 tira poco a poco, que me paso el puente, me voy para abajo por el puente, chaval, ok, está la cosa jodida, eh, madre mía, ok, vamos a ir por el puente, poco a poco, son dos puentes, aquí tenéis cuidado, chaval, madre mía, vale, poco a poco, venga, ya lo hemos pasado, activar los faros, hostia, chaval, ahora sí que se ve, chaval, buah, ahora sí que se ve, mucho mejor, pues supongo que gastará mucho más gasolina, digo yo, una gasolina gastarla, digo yo, ahora sí que se ve, ahora sí, ahora sí, cágate, estamos ya cerca, vamos ya, lo vemos la, el edificio, así decirlo, bueno, ahora tengo que tirar a la derecha, ya estaría, ya saldría a una carretera, voy a ir por la derecha, en principio, vale, por la derecha, venga, meterle caña, madre mía, chaval, buf, que, todo lo de lo que alienta la cabeza, madre mía, hay que pensar un huevo, ok, no, aquí no tira muy bien, vamos a ponerle esta, que tenga más tracción, parece que se da un poquito la mierda al camión, parece que no tiene mucha más tracción, vale, vamos a ir girando, que siempre más, por lo menos lo que he visto desde el principio del juego, que si vas dándole vueltas, así, izquierda, derecha, ahora mismo, ¿no? A ver, a ver, porque, nuevamente a eso, íbamos a decirle que vaya tirando el cabrestante, porque parece que nos hemos quedado atascados, vale, que vaya yendo, vamos, vale, voy a quitar ya el cabrestante, venga, ya parece, pues parece que no, parece que no, jope tío, madre mía, a nada nos hemos quedado, qué pena chaval, pues vamos tirando un poquito a la izquierda, a ver si salimos de aquí, que nos vaya ayudando el tocón, o la piedra, o lo que sea eso, vale, a ver, esto no daño, a ver, nada, aquí está, a ver, vale, va tirando poco a poco, venga, pues parece que la cosa está jodida, madre mía, uff, ahí, venga, ayuda además a ver compañero, venga, toconcito, vamos, menos marcable estante, uff, madre mía, qué olor, poco a poco vamos saliendo, así, cágate, hemos conseguido un mañanillo bastante, del combustible, chaval, vale, ya está, en principio ya tendría que dejar, ahora sí, chaval, ya salimos, madre mía, chaval, lo que le costaba asfaltar, uff, madre mía, vale, pues ya llegamos, vamos a ponerle ya la buena marcha, para que vaya más rápido, que va lentito, madre mía, qué diferencia de velocidad, hay chaval, buah, te diré descubierto, has descubierto tu primer taller, lo que has hecho hasta ahora, es la clave del juego, explorar, descubrir, observatorios, completar contratos, para obtener recompensas, encontrar talleres, y mejorar vehículos, o comprar otros nuevos, me está diciendo que no hay solo camiones y, y fragonetas de los malacatones, taller descubierto, ok, vamos a ver el taller, mira, maravilla chaval, personalizar, puedo personalizarlo, potenciar peso, supuestamente podría llevar más, pero nunca, me quedan un montón de cosas por desbloquear, eso desde luego, bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí, si eso, a lo mejor le cambio el color a azul, me gusta mucho más el azul, bueno, vamos a ir dejándolo ya por aquí, espero que os haya gustado, si es así, apoyadlo con un pedazo de like, comentad y suscribiros, y hasta la próxima, adiós.